Y ahora vamos al testimonio de María Adilia Peralta Cerrato, presa política de Masaya, quien fue excarcelada este lunes después de estar 10 meses injustamente en prisión, mientras su esposo Cristian Fajardo continúa detenido en la cárcel modelo. Ambos fueron capturados de forma ilegal por el ejército de Nicaragua el 22 de julio del año pasado en la frontera con Costa Rica. Maynard Salazar nos cuenta la historia. María Adilia Peralta. María Adilia, vos y tu esposo Cristian Fajardo fueron detenidos el 22 de julio de 2018 cuando intentaban cruzar la frontera de Peñablanca. ¿Quién los detuvo y qué les dijeron? Así es, a nosotros nos detuvo el ejército nacional de Nicaragua. Ellos nos tuvieron por horas en la base militar ahí en la frontera. Tenían una lista ahí y nos agarraron y nos llevaron a la base. Y ahí nos tuvieron por horas, por horas, hasta que llamaron a la policía y nos entregaron a ellos y nos trasladaron al chipote. Cristian es una de esas que intenta medio correrse, lo agarra y le dice, le da un galletazo y lo empuja, yo no hago tratos con tranqueros. Cuando dice eso, ay, ya sé por qué nos están deteniendo. Dije yo, pero no, y me entró más miedo, mira, cuando le dijo a Cristian que no hacía tratos con tranqueros. Estuvieron varias horas en esa base militar, luego llega la policía. ¿Cómo fue el traslado desde esa base hasta el chipote? Primero, antes de llegar al chipote, nos llevaron a Rivas, a la estación de policía. Entonces nos llevaron en Chachao, hacia atrás, en la tina. Y íbamos como a 200 kilómetros porque esa camioneta iba súper rápido, brincaba. Yo me golpeé por todos lados. Ellos no necesitaron tocarme un pelo, me golpearon con el derecho de manejar como locos. Y Cristian trataba de agarrarme ahí con su pierna para que no me golpeara y por mi espalda porque yo tengo un problema en la lumbar. Y así pasamos en Chachao en todo el camino de la frontera hasta Rivas. Cuando llegamos ahí a la estación de Rivas, ahí estuvimos también en Chachao. Nunca nos quitaron y estuvimos en la tina ahí. Luego nos registraron nuestras cosas, nos bajaron a firmar unos papeles que estaban reteniéndonos nuestras cosas y a trasladarnos al chipote. La Policía Nacional desarticuló una agrupación dedicada al terrorismo. ¿Cuál fue el trato que recibieron en el chipote? ¿Qué les dijeron los policías? ¿Cómo nos trataron? De terroristas. Nos gritaban, nos ofendían, nos decían asesinos. A mí me decían asesinos. Terroristas me decían. Terroristas, si sos una terrorista, asesina, quemaste al policía, lo mataste. Y yo estaba súper desconectada de eso. Y yo, no sé de qué me está hablando. Usted no me puede hablar de esa manera, le decía. Yo le hice saber, yo soy abogada. Usted no me puede hablar de esa manera. No me puede. Tiene que cumplir con muchos requisitos para poderme imputar un delito, le digo. Y por favor, le digo yo, tráigame un abogado. Y se ríe. Ja, 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 ja. Aquí no entran abogados, me dice. Y así pasé. Nunca me dieron una pastilla en el chipote de que ingresé, pedí médico por mi migraña y una pastilla. Al contrario, me quitaron mis anticonceptivos. Que eso me provocó que me fuera, pues me dieron la hemorragia. Nunca. Lo que hacía era pasar en papá todo el día bajo el chorro para tratar de aliviarme el dolor de cabeza que me daba. Una semana después a ustedes los presentan ante el juez y los acusan de terrorista, de crimen organizado. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te dijo Cristian? ¿Cuál es el susto de nosotros? Terrorismo. Financiamiento al terrorismo. Obstrucción a las vías públicas. Y crimen organizado. ¿Qué es la que? Y qué es esta locura. Era una locura. Eso fue un sábado. El domingo al día siguiente nos vuelven a sacar. Nos llevan a reconocimiento. Nos llevan a los juzgados. Y nos dice, dice el juez, pide a la fiscalía una atención temprana de pruebas testificales. Porque están en peligro los que van a testificar. Y los que fueron a testificar eran un montón de chavalos que tenían presos en el chipote. A uno lo tenían sin dientes de estarlo torturando a golpe. Y ahí quedó, imagínate, siete testigos, pruebas tempranas porque estaban en peligro. Y ahí eran ellos mismos que los estaban torturando. A vos te trasladan a la cárcel Esperanza. ¿Cuál fue el trato que recibiste en ese penal? A hacer sentadillas, desnuda. Ya te ponen el uniforme y te ingresan. Y uno llega con un miedo y una cosa terrible. El sector de ahí de Tipitapa donde está ese sistema es súper caliente porque es de aguas termales. Las aguas que ocupa el sistema en las cañerías para consumo y para bañarse es agua termal. Es caliente, está llena de minerales, es azufre. Inmediatamente te da unos dolores en la espalda por los riñones que se ven afectados. Nunca me han lesionado de manera directa mi cuerpo. Pero sí el maltrato verbal y psicológico que uno vive ahí. Y la entrega de medicamentos, ¿cómo era? Pues mira, nosotros teníamos nuestros medicamentos que mandaban los familiares. Pero era difícil. Como te digo, yo padezco migraña, padezco del colon, que esto es nervioso. A mí se me inflama, me da diarreas por el nervio. Y yo pedí una pastilla para el dolor de cabeza y eso, irlo a consultar, voy a ir a preguntar, voy a ir a decir. Uno pasaba horas con el dolor, sin mencionarte la atención médica, pues pésima. Tanto para nosotros que para nosotros, era como más, como para todo el sistema. Las pobres mujeres son más de 700 mujeres sin una calidad pésima de medicamentos y de atención médica. Y para nosotros también. Pedíamos médico y te llevaban cuando querían, al mes, a los 15 días. A la semana cuando ya estaba todo hundo del dolor o de la afectación que tenía. Ustedes continuaron en resistencia dentro de la cárcel y por eso realizaron una huelga de hambre. ¿Por qué decidieron hacerlo? Decidimos hacer la huelga de hambre porque por nuestros familiares nos damos cuenta de que se va a dar un diálogo. Y se va a dar en unas condiciones en las que no estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo en las condiciones de salir bloque por bloque porque iba a pasar lo que ha estado pasando. Mira, yo casi un año en prisión. Ya habían salido gente. Y así está pasando también. Está quedando como cuando colás un fresco y queda el chingaste. Así va quedando el chingaste, el chingaste. Y el chingaste es el que más está sufriendo en prisión. Porque nuestros chavalos en la modelo habían estado siendo maltratados. Yo miré ahorita que estuvimos ahí todos juntos, ojos morados, golpeados, que unos andan una pelota aquí. Yo no sé si costillas quebradas. Yo les decía, tú tenés que irte a revisar. Tenés que irte a revisar. Y pues estando ahí, mira, mientras estuvimos en huelga de hambre, las tenientes hicieron asado. Se hicieron carne asada y la llegaron a asar cerca de la celda como para de coma. Como que nosotros ahí dejáramos nuestra huelga de hambre, pero nunca. No claudicamos hasta que llegó. Hablemos de la visita del nuncio. Vos fuiste de las que estuvo en el grupo que habló con el representante del Papa aquí en Nicaragua. ¿Cómo fue esa plática? ¿Qué le dijo él? El nuncio cuando me ve yo creo que lo impacté porque estaba así, mira. Yo no sé si salieron fotos porque él nos tomó una foto. Y yo estaba flaca, mira, chupada, pálida. Y tembeleque porque todavía estaba apenas bebiendo suero en ese momento que fuimos a ver al nuncio. Y él me dice, pues, come, tenés que comer, me dice. Tenés que comer. También nos expresó de que, nos dijo así porque estábamos, nos dio a entender que estábamos entorpeciendo el diálogo. Lo menos que queríamos nosotros es entorpecer algún tipo de situación que nos generara beneficio. Pero tampoco estábamos de acuerdo de salir porque por bloque, porque sabíamos que iban a quedar algunos y nosotros te eran todos o ninguno. Todos o ninguno. Entonces, no fue por hacerle daño a nadie por nuestra huelga de hambre, más que pues a nosotros, porque es cierto, nos afectó la salud. Y entonces él nos dio a entender eso, de que estábamos afectando y nosotros como que, pues eso es lo que, nosotros no queríamos afectar. Nosotros queríamos aconsejar a la alianza que era lo correcto. O sea, presionar de cierta manera, porque a nosotros eran los menos que nos preguntaban qué queríamos. Nunca nos consultaron nada. Yaritza, Nelly y otras presas políticas han dicho en sus declaraciones que en esa visita que realizó el nuncio, él te agarró de las mejillas y precisamente te dijo, tenés que comer. Contanos vos exactamente qué fue lo que pasó. Pues sí, es que efectivamente, Nelly que estuvo ahí conmigo, logró ver y a Maya también, inclusive cuando ella salga también les puede decir. Y como te digo, no sé si es que lo impresioné tanto que él me agarró mi rostro, me agarró pues de mi rostro y me hablaba de cerca y me decía, comé, tenés que comer, comé, mira cómo estás, comé. Y yo dunda ahí como que sí, ya vamos a cancelarla, ya vamos, sí, le decía yo. Y pues efectivamente sí, me agarró, es cierto, me agarró de las mejillas. ¿Por qué deciden cancelar la huelga de hambre? Por nuestra familia, por, bueno, no queríamos causar, entorpecer ningún proceso que nos beneficiara a nosotras y por nosotras, por nuestra salud, porque sinceramente, y lo miramos, al sistema le valemos, al sistema no le importamos. Nosotros podíamos morir ahí y este régimen no le importa. Y creo que lo dejo más que claro ahorita, matando a Edi Monte. Lo dejo más que claro, pues nuestras vidas no les importan. Después de la visita del nuncio, ¿qué sucedió? Vos obtuviste, vos fuiste a una visita y viste a Cristian, ¿puedes contarnos? Al día siguiente, el martes, me van a llevar al médico porque soy una de las más afectadas. Tal vez me van a poner suero en la vena para que más rápido me reanime y me levante. Y yo voy ahí caminando y las tenientes ahí vamos lento y todo, me meten al microbus y yo, vamos para la modelo. Bueno, como están otros médicos allá, tal vez allá es que me van a atender, dije yo. Cuando llego a la modelo yo empiezo a llorar, porque le digo una teniente, me dice una teniente, ¿qué tenés? Calmate, me dice. Es que aquí está mi esposo, le digo yo y tengo rato de no verlo. No sé de él, calmate, me dice. Y cuando veo que vamos para el lado de Máxima, te lo juro que yo, no sé si es porque iba tan dunda del hambre, que no habíamos comido tantos días, que yo lo primero que pensé, ya en ese momento, no fue que me iban a llevar a ver mi esposo, sino que dije, ¿por qué me llevan a Máxima? Como ya tenían unas mujeres aisladas y como yo soy de Masaya y a Masaya nos han tratado tan mal. Cuando me dice ella, volteate, me dice. Y yo volteo y miro en el pasillo a Cristi. Y empezamos a chillar los dos. Y empieza a chillar él, y chillando yo, y abrazando, nos teníamos rato de no verlo. Y llorando ahí, y ya después los tenientes nos dejaron llorar y entren. Ya estando ahí adentro, me cuenta él que vino el nuncio a hablar con nosotros, y yo le pedí que yo no te veo, no nos comunicamos, no nos dejan vernos y somos esposos. Y yo le pedí que por favor nos dieran la conyugal. Y entonces le digo yo, entonces no me traían al médico, me traían a conyugal y no me dicen. Qué bárbaro. ¿Cómo fue tu salida de la esperanza? Por primera vez nos dicen, pero mentira, van a entrevistas con la Cruz Roja. Y yo hasta lo miré rarísimo, que por primera vez nos decían para dónde nos llevaban. Después de eso, pasamos un gran rato en esa oficina, nos sacan. Y nos llevan a un microbus. Con gente vestida de negro, con perros, y habían unos armados. Y a mí hasta que me dolió el estómago, ¿qué pasó? Si la Cruz Roja siempre llega, le pin. ¿Por qué nos van a trasladar? Y como ya habíamos tenido la visita y nos habían contado del señor Edimontes y todos los golpeados que estaban los chavalos, me entró un miedo que no tenés idea. Nos llevan a un pabellón. Y en el pabellón, a un salón ahí, están los chavalos ahí. Y yo reconozco a uno, que es a Chico, Francisco de Matagalpa. Y bueno, digo, Chico, nos abrazamos y nos saludamos. Y ya vemos que todos son presos políticos. Ni yo creo que ni ellos sabían, hasta que comienzan los tenientes a llamar. Y yo me acerco y veo el papel. Donde firmo decía, liberación de la presa. Liberación de la presa. Firme ahí, me dice la teniente. Permítame, voy a leer. Y comienzo a leer. Y le digo a la teniente, la volteo a ver y me la sonrío así. Teniente, yo no voy libre. Yo voy casa por cárcel. Yo no voy libre. ¿Cuáles son las demandas de María Dilia ahora que está escarcelada? Demandas hacia el régimen siempre va a ser la liberación de mi pueblo. De todo mi pueblo, de toda Nicaragua. Yo lo que le demando es libertad. Que ya dejen paz a mi pueblo. Que me dejen paz. Que nos dejen paz a todos. Que deje de estarnos asediando. Que deje de estar masacrándonos. De estar masacrando a los chavalos. De estarlos torturando. Basta ya. Basta ya de violencia. Basta ya de intolerancia. Basta ya de sangre. De odio. Basta ya. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín. Y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial. Para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias.